Carpintería. ¿Hace cuánto que trabaja en ese rubro? Ahora estamos, hace un año atrás, empezamos de vuelta a trabajar en la parte de carpintería, en material apícola y queremos extenderlo un poquito más. ¿Qué significa este programa de inversión productiva para ustedes, para emprendedores que están empezando? Es un nuevo comienzo este, es un nuevo comienzo, conseguir herramientas que te aceleran un poco el trabajo, que mejoran la calidad del trabajo y lo que yo busco, viste, que es extenderme en lo que estoy haciendo y ofrecer un servicio para apicultores, para, inclusive, no solo en la parte de carpintería, sino en la parte de apicultura, sino en la parte de carpintería en general, todo, mantenimiento, anuevo, todo lo que sea en la parte de madera, viste. ¿Qué herramientas adquirís hoy? Hoy yo quiero la clavadora neumática, viste, que ahí dejamos un poco de costado el martillo, una pulidora neumática que también nos va a facilitar el terminado y acabado de la madera y, bueno, los clavos que vienen para la clavadora. Sin este apoyo era difícil poder adquirir estos equipos. Sí, para quien recién se está recomenzando de nuevo esa parte, es bastante complicado porque son herramientas caras, ¿no? Laoga ya está con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.